Y cinco días después del asesinato de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, hoy la Fiscalía de Guanajuato informó que detuvo al presunto asesino. De acuerdo con el fiscal, con la fiscalía, el agresor identificado como Juan Antonio, mejor conocido como Mares, fue encontrado junto a otros cuatro presuntos criminales, quienes tenían privada de la libertad a una menor de edad. Los cinco son investigados por diversos delitos, entre ellos este secuestro.